Sí, la verdad que sí, por ahí estuvimos dos veces arriba en el marcador, pero bueno, siento que es un buen punto a pesar de que nos quedamos con un hombre menos, ya ahorita dos, ya al final, pero bueno, nos quedamos con el sabor de boca ese que nos pudimos llevar los tres puntos, pero también siento que el árbitro muy riguroso en algunas, ahí nos puso el partido cuesta arriba, pero bueno, tenemos que estar acostumbrados a esto y ni modo, a seguir. En tu vida siempre tienden que salirle cruzando jugadores. Sí, la verdad que somos locales y pareciera que fuéramos visitas, pero bueno, como te digo, ya sabemos de que es así, por ahí cuando son los equipos grandes pues se inclinan un poco, pero bueno, ni modo, a nosotros nos toca seguir trabajando y luchar contra eso. ¿La forma con ese punto? Sí, como te digo, por ahí que nos quedamos con un hombre menos, nos empezaron a meter hombres arriba de ataque y siento que es un buen punto por la expulsión que tuvimos, lo pudimos haber perdido, pero sacamos el punto que también es importante. Bueno, primero agradecido con Dios pues por la oportunidad de golear y bueno, un poco caliente pues por el arbitraje, sabemos que en esto estamos contra todo, pitó un penal y me expulsó a mí y yo solo le dije que pitara el penal, que era penal pues. ¿Nada más? Sí, yo, no, conforme no, porque claro, me expulsa a mí y ahí varia gente le grita y a mí viene a expulsarme, está bien, la falta que hago está bien, es para María, ajá, pero yo digo solo que pita el penal, porque es penal pues, ajá, y después qué, a nosotros nos perjudica, ajá, y nos dejó con uno menos y nos empataron. Pero es que ser bien, arranca, porque al final son los árbitros que tiene todos los domingos, los oficios, los porteros. Bueno, sabemos que si no, también aquí, usted ha visto el arbitraje pues, usted sabe que han ido ahí dañando esto, tal vez el esfuerzo de uno, nos duele por la forma en que nos empataron y sabemos que lo teníamos en la mano de Gane. ¿Cómo salir, cómo salir de ese bache? No, bueno, ahora pues pensar en OPN, ya pues con los árbitros ya no es meterse, porque usted sabe que ellos, ellos sí lo pueden insultar a uno, y ya cuando uno, tal vez uno no los insulta y tal vez va a uno y les reclama, ahí está la amarilla o la roja. ¿Cómo se sienten acá en esta cancha, mejor no tomando en cuenta qué es lo que se siente? No, pues, muy bien, muy bien, sabemos que, bueno, los partidos que hemos venido a jugar aquí, lo hemos hecho bien y no hemos perdido. ¿Se han sentido perjudicados, sienten todo este torneo? Bueno, no tanto con los árbitros, sí, hay veces en nosotros también, pero cómo te vas a, va a dañar tu esfuerzo esto, que sabemos que lo teníamos en la mano y si pitas el penal, pues, lo ganábamos.